Bueno, bueno. Diputada, el Zamabel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero, un gusto saludarlo. Igualmente, diputada, preguntarle, usted que está en el Congreso y que en teoría como diputados son responsables de vigilar el gasto, la aplicación correcta de los programas y de los recursos. ¿Qué le dice un contrato de 16 millones de pesos para el avión del señor gobernador, en el que tenemos seis respuestas diferentes donde nos dicen que primero se ha pagado tanta cantidad, luego que no, luego que sí, pero que finalmente la empresa que está rentándole en este momento el avión, es una empresa muy modesta, es comercializadora, que la fama empresarial de esta empresa prácticamente no existe, que no tiene página de internet, y que las respuestas han sido contradictorias, porque unas dicen que ya le pagaron, y otras que no le han pagado, y otras que le están pagando. ¿Cuál sería su opinión, diputada? Tenemos que ser vigilantes, ingeniero, en cómo se utiliza el recurso público. Ningún servidor público puede hacer uso discrecional de los recursos. Puedo estarme equivocando en las cantidades, pero se aprobó un presupuesto de 84, 86 billones de pesos para la oficina del gobernador del estado en la ley de egresos del 2019. Tendría que ser tanto la la comisión de vigilancia que esté y el órgano superior de fiscalización, quien revise de manera detenida en qué se gastaron esos recursos. Ya el el año pasado hicimos observaciones por más de dos mil millones de pesos de diferentes dependencias que no estábamos ubicando. Si este es uno de esos casos en donde el recurso no fue usado de la manera apropiada, o se están alterando información o o documentación que compruebe el uso de esos recursos, tendrá que ser auditado y sancionado. Hay que ser muy claros, no es ningún delito que el gobernador del estado rente un un avión privado para el el uso de su para utilizarlo dentro de sus internet. Lo que sí es un delito es mentir en el origen de la empresa, en el origen del costo, o en la documentación del mismo. O que este se haya utilizado para cosas diferentes a la de su función pública. Sí, lo no estamos cuestionando la movilidad que debe de tener el mandatario, eso me queda muy claro, que ese no es el fondo. El mentir o alterar la información sobre el uso de recursos públicos, si es un delito y es un delito grave. Diputada del Samabel Andín, me dice que el año pasado hicieron observaciones por dos mil millones de pesos, al al a las diferentes cuentas de las de los a la ley de egresos, así de sea, el presupuesto del gobierno del estado. Y qué ha pasado. Estas están siendo o ya fuesen, ya fueron respondidas ante el órgano superior de fiscalización. Se aclararon y se modificaron algunos de los datos que estaban erróneos en el momento en que se presentaron y lo que queda pendiente es a través del órgano superior de fiscalización con cada dependencia la aclara, incluyendo municipios, la aclaración del uso de estos recursos. Pues estaremos. Y que este deberá ser el caso de que que están ustedes presentando. Si existiese alteración en la información en el uso del recurso deberá ser explicado y en caso de no hacerlo correctamente sancionado. Usted que está en el en donde se construyen las leyes en el congreso, ¿es delito el entregar información diferente, contradictoria, en una respuesta de transparencia? Así es, es alteración de la información pública y eso es un delito. Es un delito, qué bueno que me lo dice. Como es un delito también el uso para un destino diferente del cual fue asignado. Sí, cuando se desvía el recurso. Así es, corrupción ingeniero, no únicamente es robarse el dinero, corrupción es utilizar el recurso público para cosas distintas para las cuales fue asignado o no utilizarlo. ¿Cuánto dinero dispone en la oficina del gobernador para todo su... Puedo estarme equivocando, ingeniero, te prometo checar el dato, porque lo que estoy ahorita apostándoles a mi memoria y cada vez es menos certera a mi memoria, pero recuerdo que estaba entre los ochenta y cuatro y ochenta y seis millones de pesos, pero no no des como certero este dato, prometo verificarlo. Y esto es nada más para que él se pueda mover. Para la toda la operación de la oficina del gobernador del estado. Del gobernador. Que implica personal, así es, que implica personal, que implica asesores, que implica toda una serie de temas. Pues ya serán cien millones, porque estos dieciséis millones salieron de la Secretaría de Seguridad Pública, no salen del presupuesto. El origen es diferente. El origen es diferente, entonces ya estamos hablando de cien millones de pesos, que por cierto, vio el video en donde están unos muchachitos bailando en el Interprepas, que se caen del templete. Y que se cayó, vi en la mañana, escuché la noticia y vi el video, efectivamente ya no tuve oportunidad de seguir la nota, pero sí vi que había por ahí algunas personas en el hospital generadas por esa situación. Pues le doy, le doy la información, le doy la exclusiva, el templete, la empresa que se dedica a montarle todos estos escenarios al gobierno del estado, es del sobrino del gobernador. Ahí debemos de ser enormemente cuidadosos, porque también tenemos, tienes claro, ingeniero, y tú has sido muy puntual en la observación de sus temas, también es un delito la asignación a empresas fantasmas, a empresas donde hay una vinculación de un familiar hasta de tercer grado con el servidor público que está asignando ese presupuesto, y es, si esto está sucediendo, debe de denunciar. Sí, lo que sucede es que lo contrata, él, él está prestando todos los servicios. No hay ningún familiar a que seguridad pública, así es. Es, es, no, no, en el caso del templete lo hace a través de un socio que tiene, y él es el que presta todo para que no aparezca el nombre del sobrino que posee. La, el que, ahí es donde el papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil organizada se vuelve enormemente trascendente. Hoy tenemos un instituto de transparencia que está, y uno y uno anticorrupción, que su función es esta, estar verificando, estar analizando, estar recibiendo las denuncias de la ciudadanía para exigir que se aclaren en los casos donde hubiese falta de información. Y este es uno de muchos que deberamos de estar señalando sin ninguna duda, ingeniero. Sí, porque. Y el que ustedes lo hagan a través de su medio se vuelve especialmente importante, porque al final son recursos de la población. Ese es dinero que se debe de estar utilizando para que las escuelas tengan baños dignos, para que tengan otro tipo de elementos los maestros, ¿no? Al mismo tiempo tenemos maestros que no se les han pagado. Sí, yo creo que el dinero tiene que ser para las prioridades y no para las banalidades. Así es. Bien, diputado, me comentan algo, permítame, diputado. Diputada, nada más una última opinión que me pueda brindar con relación a la detención de los cinco agentes ministeriales en los que se incluye al mero jefe de la banda, nada menos que al comisario de la policía ministerial. Yo creo que para nadie es nuevo la situación de inseguridad que está viviendo el estado y que se ha vuelto cada vez más caótica. En el caso de que estos funcionarios públicos estuviesen siendo parte de esta delincuencia, deberán de ser sancionados de manera severa con todos aquellos que resulten responsables. Si no me equivoco, es una investigación a nivel federal donde un juez ordenó que fuese la las dependencias federales quien atendiera en este caso para evitar sesgos a nivel local. Deberá ser analizado de manera muy puntual y sancionado y ser enormemente cuidadosos porque se deberá de venir si esto resulta resulta cierto una cadena de de detenciones y un cambio claro en las políticas de seguridad pública del estado. Pues sí, porque en manos de quien estábamos, diputado, imagínese, el responsable de darle primero la vigilancia al gobernador que era porque era su jefe de escoltas y después el jefe de la ministerial, el que investigaba, era el que cometía los latrocinios, pues estábamos en manos de de unos bandidos. Si esto se comprueba, deberá de ser explicado y sancionado, incluyendo a todo aquel que esté vinculado en el tema, independientemente del espacio o de la función pública que lleve a cabo, porque la delincuencia organizada es grave, pero si se está haciendo desde las dependencias gubernamentales, es doblemente grave, no pueden ser las autoridades que están, que tienen como obligación cuidar que esto no suceda quien esté protegiendo o lo esté generando. Y deberá de ser comprobado y llevar su causa hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que el primer interesado de que esto se aclare y se sancione, sin ninguna duda es el señor gobernador y el fiscal general del estado. Sí, tendrán que explicar este tema. Diputada, muchas gracias, diputada Elsa Mabel Andín, muchas gracias por su opinión. Al contrario, ingeniero, buen día. Buen día y un abrazo.